A través de un comunicado, el gobierno de Guatemala descartó la firma de un acuerdo que establezca el despliegue de las fuerzas de seguridad en sus fronteras. Sin embargo, explica que sí hay presencia de elementos del Ejército y Policía Nacional Civil. Textualmente expone. Los 1.500 elementos de las fuerzas de seguridad a los que se hace referencia en las declaraciones corresponden al despliegue específico que Guatemala anunció ante la llegada de flujos masivos de personas con características migrantes en enero de este año. Para el director de la Casa del Migrante en Guatemala, el despliegue militar en las fronteras no es algo nuevo. Se ha hecho anteriormente ante la llegada de las caravanas, lo cual califica como inaceptable. No podemos aceptar bajo ningún pretexto que las fuerzas militares estén interveniendo en los flujos migratorios. Asegura que estas acciones son herencia de otro gobierno estadounidense. La mentalidad de nuestros gobernantes persiste como el aparato ideológico, racista, xenofóbico de Donald Trump. Y enfatizó que se necesitan otras acciones para detener la migración irregular. Solamente cerrar fronteras y reprimir migrantes no resuelve el problema. Aquí el problema se resuelve con oportunidades que reactive a una política de desarrollo para las pequeñas, medianas empresas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.